Llevo como a ver ojito prendido Dentro del corazón una pena Porque te fuiste ingrata del nido Y a mi vida tan serena condenaste hacia el dolor Nunca podré arrancar de mi pecho Nunca el abrojito punzante Y ando por todo el mal que me has hecho Con el alma agonizante Sin fe, sin nido ni amor No sé por qué te alejaste de mí Si te adoré con creciente fervor No sé por qué me engañabas así Sin demostrar tu desamor Con tu querer yo era un hombre feliz Y nunca pensé que tu ardiente pasión Era un puñal que me abría la avenida Esterida en mi corazón ¡Buen aplaudida! ¡Buen aplaudida! ¡Buen aplaudida! Podré arrancar de mi pecho Nunca el abrojito punzante Y ando por todo el mal que me has hecho Con el alma agonizante Sin fe, sin nido, ni amor Oh, 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 oh